Por ahora al menos en el 2022 es la voz oficial de Pepsi, de Bow, de Juego de Humanos, de varias marcas, de las fiestas de Batos. Me encanta la humildad de mi amigo, eso sí. Pero lo de Pepsi fue chistoso porque fui a grabar como unas cosas, una canción para Pepsi que dijeron, loco, no, queremos que sea tu voz. Y al final la canción me salió y solo grabé otras cosas y terminé siendo la voz oficial de Pepsi. Para Latinoamérica, así nomás. Así nomás. Así es. La chaucha. Puede dejarnos la voz de Juego de Humanos para escucharle. Juego de Humanos. Si ven, esta voz, Dios mío. ¡Qué bestia!